Todo lo que hagas por vocación, al final te dará la satisfacción de saber que hiciste lo mejor. Parece que fue ayer, recordando cada minuto que has vivido. Tu promoción ha escrito una historia. Es por eso que tu grado nunca morirá. Firme. Permiso para continuar mi coronel. Continuar. Nuestro respeto y agradecimiento para todos aquellos que han dejado un legado para los que vendrán. Fuerza Aérea del Perú, la fuerza de todos los peruanos.